La Vaca por las vías 4G es una iniciativa para recolectar fondos que permitan terminar estos ejes viales principales para la región. Hablamos con el ex concejal de Medellín, Alfredo Ramos, sobre esta iniciativa. Antioquia cuenta con nueve proyectos de vías 4G, dentro de las cuales algunas ya están en ejecución y pronta finalización. Para terminar los restantes, se tiene previsto realizar diferentes actividades. Recolectas públicas, también eventos privados de cenas o subastas, por ejemplo, de empresarios o temas ya masivos, donde también haya participación de las personas, como con la compra de camisetas, de merchandising que llaman, eventos como carreras atléticas o conciertos. Si el gobierno pone los 650 millones de pesos, lo que se ha recado de la Vaca se va a destinar a las obras de competitividad de Antioquia, a la conexión del mundo con Antioquia y con el centro del país. A la fecha se han recolectado más de 5.400 millones de pesos, lo que representa tan solo el 0,7% del billón que se espera recaudar. Han sido malos inconvenientes que fondos los que ha traído esta vaca. El monto de la Vaca es difícil de estimar. Nosotros entendemos que aquí el propósito más grande es que haya un millón de personas ayudando, aunque sea con 200 pesos con una moneda. Hace un mensaje al gobierno nacional de que ojalá o entregue los recursos, los 650 millones de pesos, o sea las obras para que Antioquia las lidere y la Vaca sea el aporte inicial de esas grandes obras. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, las vías 4G de Antioquia tienen un valor de inversión cercano a los 35,5 billones de pesos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.